Las Olimpiadas es una competencia en la que cada cuatro años, más de 200 países disputan las medallas de oro, plata y bronce en 33 deportes diferentes. Esta justa reúne a los mejores deportistas del mundo para representar a su país en las distintas disciplinas, pero no son los únicos juegos que reúnen a todo el mundo, ya que acabando esta competición se llevan a cabo los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales, como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. El deporte para atletas con discapacidad ha existido por más de 100 años y el primer club deportivo para sordos ya existía en Berlín en 1888. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que fue ampliamente introducido. En ese entonces, el propósito era ayudar al gran número de veteranos de la guerra y a civiles que habían sido heridos durante ese periodo. En 1948, el mismo día de la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Londres, el Dr. Ludwig Gutmann organizó la primera competición para atletas británicos en silla de ruedas. 16 exmilitares participaron en la disciplina de tiro con arco, en lo que se le conoció como los Juegos de Stoke Mandeville. En 1952, exmilitares de Holanda se unieron a los juegos, convirtiéndolo en una competencia internacional. Más tarde, estos juegos se convirtieron en los Juegos Paralímpicos, que tuvieron lugar por primera vez en Italia en 1960, con la actuación de 400 atletas de 23 países. Desde entonces, han sido celebrados cada cuatro años y eventualmente en 1976 se llevaron a cabo los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno en Suecia. Desde 1988, los Paralímpicos han tenido lugar en la misma ciudad y sedes que los Olímpicos, y el significado de la palabra Paralímpicos es que son los Juegos Paralelos a los Olímpicos, e ilustra cómo los dos movimientos existen uno al lado del otro. En el 2021, los Juegos Paralímpicos se llevarán a cabo entre el 24 de agosto al 5 de septiembre, en Tokio, Japón. En esta edición, 163 países se disputarán las medallas en 22 deportes diferentes. Así es que ya lo sabes, esta es la historia de los Juegos Paralímpicos. Si te gustó este video, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal.